Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. Todavía no participaron para llevarse esta tablet. Todavía no, no puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos, que yo voy a participar también, porque que la necesito, Diego, de verdad. No, no, participamos. La de 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 la datos, curiosidades, noticias del mundo deportivo que nos encanta saber y enterarte de todo lo que sucede porque son noticias positivas, buenas que entretienen en su gran mayoría y como siempre estamos llegando a ti gracias al Molino Deportivo, contamos contigo, campeón Dale Rick La selección dominicana del fútbol fue nominada como mejor equipo masculino del año por la primera edición de los Canoc Sports Awards evento que tendrá lugar este sábado 19 de octubre en Islas Turcas y Caicos en el que se galardonarán a los mejores del 2024 y esperemos que el huracán no haya afectado, eso porque ya esto pasó este sábado pero bien la cero fútbol fue considerada para estos premios tras la clasificación y participación inédita en los Juegos Olímpicos de París 2024 el elenco nacional competirá por el galardón contra la selección de fútbol sub-14 de Barbados y la selección de béisbol de Curaçao bueno aprovechando eso también ahí en el mismo ámbito mañana vayan a apoyar a la selección femenina de Dominicana que juega aquí oh si abriéndose importante paréntesis que estamos jugando las chicas de sub-17 en la FIFA World Cup a las 7 de la noche contra Nigeria ah perfecto eso es mañana mañana martes 22 de octubre juegan aquí en el Olímpico en el Olímpico 7 de la noche ¿a qué hora? 7 de la noche contra Nigeria Nigeria hey cuidado ahí esa selección de Nigeria es buena que bueno que hemos sido nominados como la mejor sí claro ya eso es un buen logro de la selección dominicana de fútbol que está logrando desde yo diría que dos años para acá grandes cosas en el fútbol del Caribe y por supuesto en el dominicano que hace mucho tiempo pues venía surgiendo ahí rezagadito pero ya como que ha tenido buenos avances por el progreso del nivel de juego que tienen estos jugadores sí qué bueno y ahora Jay cuéntame a mí yéndonos para el mundo del béisbol el mundo del béisbol qué dice el mundo de la Major League Baseball que estamos ya en la final de la World Series sí quiénes son los equipos ya estamos en la World Series ya se definieron los campeones en ambas ligas tanto la liga americana como la liga nacional y ayer se definieron los dos las dos ramas o sea las dos ligas y los dos equipos que pasaron a la final y son los afamados dos equipos muy queridos y con mucha fanaticada Boston y Yankee a nivel mundial imposible imposible esa final de World Series Los Ángeles Dodgers wow la gente que le gusta a Los Ángeles que le gusta Hollywood Jóvilus Jóvilus y por supuesto el equipo de prácticamente la gran mayoría de los dominicanos por esa gran diáspora que está en Nueva York los Yankees de Nueva York pero mira duro muy dura va a estar la final porque como bien sabe la gente que sigue el deporte o que ha escuchado este nombre de un un robot japonés llamado Shohei Otani Shohei Otani 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 Juan Soto del otro lado que ha estado extremadamente caliente y está teniendo una temporada que de seguir con ese tipo de desempeño durante toda su campaña y si la salud se lo permite yo diría que estamos hablando de una carrera que se está desarrollando de un futuro salón de la fama Juan Soto así que no se pierdan señores la serie mundial a quien le gusta el béisbol que va a estar muy buena y es un motivo como para juntarse los muchachos a hacer coro y ver la serie mundial que va a empezar este viernes arranca este viernes que bien bueno señores esto fue todo por nuestro Sportspeak ya a ustedes gracias al molino deportivo contamos contigo campeón y cuando regresemos un momentico de llevarse dinerito ay no relax arrancando la semana ay que hoy es lunes hoy es lunes no se lo pierdan ay mamá atentos y ¡Suscríbete al canal!